Y ponga mucha atención porque un frente frío mantendrá las bajas temperaturas en horas de la noche y madrugada. De acuerdo con los especialistas del Ministerio de Medio Ambiente, existen posibilidades de precipitaciones en algunos sectores del país. Estamos hablando de un frente frío que se ha aproximado a la región. Es eso precisamente lo que ha mantenido cielos parcialmente nublados en algunos puntos y algunas lluvias débiles durante estos días. Inclusive para el día martes de medio frente frío podría generar una leve incursión de vientos nortes, vientos nortes débiles que van a estar manteniendo las temperaturas frescas principalmente en horas nocturnas. El Observatorio Ambiental además recomienda precaución a los pescadores en aguas profundas donde la velocidad de los vientos podría alcanzar los 40 kilómetros por hora.